Renault Rafale, se anticipa el próximo sub híbrido completo. La nueva camioneta híbrida utilizará la misma plataforma de la Austral y su debut mundial será en un mes. Mientras tanto, la marca reveló algunos detalles e imágenes. La próxima camioneta mediana y con tren motor híbrido Renault se anticipó con una serie de imágenes oficiales y con la revelación de algunos de sus datos técnicos, así como el que será su nombre. La nueva camioneta híbrida se llamará Rafale. Es una nueva camioneta que utiliza la plataforma de la Austral Arquitectura CMF-CD, por lo que está destinado al segmento medio del mercado. En estética, luce una corrosería Coupé y su interior se orientará a un renglón superior de estilo premium. Su tren motor será híbrido de la línea E-Tech. Aunque ya se habían conocido algunas fotos espías de la nueva Renault Rafale, la marca liberó algunas en las que se anticipan rasgos estéticos particulares de esta nueva camioneta híbrida. La cara agresiva de la nueva Renault Rafale tendrá un frontal agresivo en el que se incorporarán los nuevos faras en ledes que ya se vieron en el Clio recientemente actualizado. La marca francesa anunció que esta camioneta se convertirá en el Sub Coupé insignia en la marca y se posicionará en el segmento D. Entre las opciones del tren motor es posible que este híbrido completo tenga hasta 197 caballos y 205 Nm de torque y en más adelante llegará una opción híbrida enchufable. Se estima que debutará a nivel mundial el próximo 18 de junio durante el Salón Aeronáutico de París.